Manténgase en oración, manténgase unido totalmente a la presencia santa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que de tal manera como Abraham, como Isaac, Dios te hable directo. Dios te hable y tú puedas escuchar todas las recomendaciones que Él tiene para tu vida. Dios le hablaba a Abraham con claridad y le mostraba el camino que debía seguir en su vida. Jesucristo quiere trazar ese proyecto de salvación para que tú sepas hacia dónde debes dirigirte. Y para eso la oración nos lleva a estar atentos a esa voz poderosa y penetrante, a esa voz que lo conoce todo y que lo sabe todo. Es la única voz que debemos escuchar porque es la única que busca nuestra salvación. Bendito Señor te damos gracias por cada hermano, cada hermana que participa de esta santa eucaristía y que recibe, cada niño, cada bebé que está presente en esta santa eucaristía con sus padres. Bendito sea Señor porque tú transmites tu gracia desde los mayores hasta los más pequeños porque tu gracia busca bendecirlo. Busca sanar a ese bebé que está con problemas en el cuerpo, en el corazón, en los pulmones. Busca sanar a esos niños que están problemas con déficit de atención, nerviosos, intranquilos. Busca sanar al esposo y a la esposa en sus relaciones, en sus proyectos, en su economía. Tú eres el Dios que busca y has estado buscando y seguirás buscando a cada uno de ellos porque conoces su corazón y sabes que necesitan de ti, necesitan de tu amor y tu misericordia, necesitan de tu salvación y de tu sanación. Bendito Jesús que esa sanación penetre cada hogar, entre con fortaleza en cada hogar como en Pentecostés ese viento recio, sacuda cada hogar e inunde a todas las personas que entran, protegiéndolas de todo mal y sanándolos de toda enfermedad. Arrancando todo mal de sus hogares, toda presencia de intranquilidad en sus hogares para que la luz de Cristo ilumine sus vidas. Gracias Señor, habla directo al corazón que nosotros débiles y pecadores queremos escucharte, nosotros enfermos queremos ser sanados por ti. Amén, amén, amén.